Durante esta temporada de vacaciones de mitad de año, la West Valle continúa realizando jornadas de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde hay expendios de alimentos y bebidas y también en las ferias que se realizan en los diferentes municipios del departamento. Con el fin de garantizarle a vallecaucanos y turistas que los alimentos, las bebidas, las bebidas alcohólicas que consuman sean aptas para consumo humano. Estuvimos hace poco haciendo inspecciones en el municipio de Huacarí en el Festival del Fiambre. Estoy muy agradecido con la West porque nos da mucha seguridad. Hemos estado con muchas capacitaciones con la West. Ellos han estado muy pendientes de la preparación de los alimentos. Esto le da seguridad a las personas que nos visitan. Me parece muy importante que la West haga esas inspecciones para tener una buena manipulación de los alimentos y para brindarle una buena atención al cliente y se haya satisfecho con la comida, que esté en buenas condiciones. Con estos controles, vallecaucanos y turistas tendrán la tranquilidad de consumir alimentos que cumplan con las normas vigentes de inocuidad.